Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Fragoso Lugo, soy investigadora postdoctoral del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y les presento la ponencia Masculinidad, Poder y lo femenino en películas mexicanas de los 70. Comenzamos. El propósito de esta ponencia es analizar la representación de la masculinidad y sus vínculos con el poder en tres filmes mexicanos. Las tres cintas fueron producidas en el marco del replanteamiento de la política cinematográfica del presidente Luis Echeverría entre 1970 y 1976, cuyos efectos se extendieron hasta los últimos años de la década. Los filmes que estudiamos son Los albañiles de Jorge Fons, El lugar sin límites de Arturo Ripstein y Cadena perpetua, también de Arturo Ripstein. En este análisis de la masculinidad se considera al cine como una situación. Alain Badiou emplea este término para explicar cómo se conecta el cine con la filosofía. Una situación filosófica es una coincidencia de términos extraños entre sí. La situación que se presenta en nuestro estudio es el vínculo contradictorio o la distancia que hay entre el poder del Estado y el pensamiento creador, entre la violencia y la construcción de verdades. Tomar distancia significa ser capaces de esclarecer una postura crítica hacia el poder y definir los límites de su coerción. La hipótesis se centra en la paradoja de la no distancia. Los individuos masculinos en estos filmes permiten el desarrollo de lazos padre-hijo con las figuras de mando. Estas ligas de padrenazgo o paternaje lo subyugan al orillarlos a ser autores o víctimas de prácticas machistas. La política aperturista del Estado mexicano de principios de los 70, que intentaba legitimarse tras la masacre de estudiantes en 1968, se fisuró con al menos dos acontecimientos. Otra matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971 y el retiro del apoyo a Julio Scherer, director del periódico Excélsior, uno de los críticos más agudos del régimen. Los filmes que examinamos elaboran la paradoja de ese momento político en México, la de una pretendida democratización del Estado, que de forma paralela imponía límites estrictos a la crítica y la insubordinación. En Los albañiles discutiremos el papel de las figuras de autoridad en sus vínculos con el machismo y con la ciudadanía. Para Charles Ramírez Berg, el machismo es el acuerdo mutuo entre el Estado patriarcal y el sujeto masculino en México. Su paradoja fundacional es la de exigir que los hombres sean, al mismo tiempo, héroes y bandidos. Por tanto, la ruta del éxito y el respeto es la crueldad, la ruptura de normas éticas y la sumisión al poder. El Estado autoriza y respalda las actuaciones del macho como sujeto individual y lo hace al amparo del dominio paternal. En Los albañiles encontramos una serie de vínculos de poder entre jefes y trabajadores, vínculos que describen relaciones frustradas o patológicas entre padres e hijos, en el plano simbólico o biológico. La primera de ellas es la del dueño de los edificios en construcción, el ingeniero Zamora y su hijo Federico, apodado el Nene. Pese a su negligencia, prepotencia y despilfarro, el padre lo mantiene al frente de la obra. Por su parte, el Nene sabe de la connivencia de su progenitor con la alta política en sus negocios. Otra relación de este tipo es la del Chapo Álvarez, el capataz de los albañiles, y Federico, quienes sustraen material de construcción para sus propios fines, en acuerdo con el anciano velador, Don Jesús. El Chapo, por su parte, protege a Jacinto, un albañil emigrado del campo. La trama del filme se desencadena a partir del asesinato de Don Jesús, cuya pesquisa es tan solo un pretexto para conocer el dolor, las frustraciones, los miedos de estos hombres y cómo discurren los nexos de dominación de unos hacia otros. La película ahonda en los obstáculos para franquear la distancia entre el poder y la verdad, y en cómo se frustra la práctica de la ciudadanía. La ciudadanía apunta a la construcción de identidades colectivas y al contenido de la justicia, es decir, al otorgamiento y goce de derechos. En su sentido más clásico, se refiere a la posibilidad de deliberar sobre asuntos públicos. Los trabajadores que argumentan ante sus jefes sobre los malos manejos de la obra son siempre acallados. Como diría Aristóteles, los albañiles, como si fueran animales no humanos, expresan con su voz el sufrimiento y el placer, pero no se les permite, mediante la palabra, manifestar lo justo y lo injusto. En la cinta, Jacinto y el patota son personajes que ponen distancia de las prácticas fraudulentas de la obra, de la fórmula machista éxito pillaje, e intentan ejercer una ciudadanía interviniente, esto es, una capaz de acotar el poder de la autoridad al tomar parte en las discusiones sobre la justicia y reclamar derechos, pero no lo logran. Durante los interrogatorios policiales por el crimen de don Jesús, mientras Federico almuerza, con los inspectores, Jacinto y el patotas, sin acceso a una defensa verbal, son presa de la tortura física, ante la cual su voz es tan solo un grito de dolor. Los albañiles expresan la imposibilidad de una masculinidad ciudadana, pues las relaciones se acotan a los parámetros del poder de las figuras de autoridad que exigen la colaboración del protegido en actos arbitrarios o al menos su complicidad. En el lugar sin límites, la Manuela, el personaje principal, es un travesti que con su hija, la japonesita, regentea un burdel en un pueblo casi fantasma. La Manuela siente una gran atracción por Pancho, un camionero ahijado de Don Alejo, el hacendado local. Don Alejo, quien juega el papel del Estado, aparece como el protector de la expresión de género de la Manuela, pero esta aparente benevolencia encubre una agenda socioeconómica y de poder en la que ella es una potencial aliada. En este análisis del filme, queremos enfocarnos en la iteración del machismo como práctica con ayuda de la idea de performatividad. La performatividad es la capacidad de las palabras para realizar aquello que nombran. Una instancia de la ley, el Estado, conforma al sujeto con una acusación de culpabilidad, lo interpela con el lenguaje y de modo performativo le otorga la vida. Pero el Estado ejerce también cierto tipo de transitividad discursiva para afirmar que no es él, sino los ciudadanos, los que despliegan esta violencia. En la película hay dos momentos, en los bailes de la Manuela, en donde los enunciados performativos operan para apuntalar las estructuras del machismo y la agresión detrás de ellas. Durante una fiesta en honor de Don Alejo, la Manuela detiene su danza al verse envuelta en los gritos ofensivos de los hombres. Entonces, el cacique le propone pagarle el doble con tal de que prosiga y perdone a los asistentes. La Manuela brinda por él y lo reconoce como un padre. Vuelve a bailar y, aplaudida, acepta que los hombres se le acerquen, la muerdan, la empujen y la arrojen al río. La cercanía de esos hombres, a exhortación tácita de Don Alejo, anula la distancia de la Manuela respecto al poder. En otro baile de la Manuela, que culmina con un beso entre ella y Pancho, Octavio, cuñado del camionero y testigo de este acto, lo interpela al llamarlo maricón. Pancho se percata de que estas palabras lo convierten en aquello que ha sido nombrado, cosa que no puede permitir. Por tanto, la Manuela tiene que pagar por el atrevimiento. Cuando la Manuela es vituperada por los hombres con expresiones homofóbicas, no son sólo ellos quienes hablan. Detrás del acoso verbal y físico hay una reiteración de formas de comportamiento que han sido evaluadas por la potencia de la autoridad. La persecución y golpiza de Pancho y Octavio al travesti estaban ya acreditadas por Don Alejo. El cacique ejerce, en nombre del Estado, la transitividad discursiva, en la que hace creer que son los varones del pueblo y no él quienes despliegan su brutalidad hacia el padre de la japonesita. Finalmente, el vínculo pasional entre Pancho y la Manuela está referido con el color rojo, el camión de Pancho, el tren en el que la Manuela arriba al pueblo, los atuendos de ambos. El amarillo en la camisa de Octavio apunta los valores del deber ser varonil. Al aparecerse ante Pancho para bailar con su vestido carmín, la Manuela se encuentra flanqueada por cortinas rojas y amarillas, por dos modos incompatibles de vivenciar la masculinidad que hacen del machismo un cano letal, repetido una y otra vez. En cadena perpetua se muestra el machismo como una forma de subyugar a otros hombres al convertirlos, metafórica y despectivamente en mujeres. Esta calidad femenina, equivalente al destino, yace de antemano en la estructura mental del protagonista, quien ha hecho suyo un conjunto de creencias que lo orientan a actuar de la misma forma cruel y artera de sus dominadores. Javier Lira es un cobrador de banco que en otro tiempo era apodado Tarzán y ejercía de proxeneta y carterista en los barrios bajos de la Ciudad de México. Un buen día Lira se encuentra con el burro Prieto, un comandante que lo extorsionaba en su época de delincuente. La mente de Tarzán regresa al pasado, el cabaret, la noche, los portales por los que deambula su silueta y al fondo una densa bruma. Un par de patrullas le cierran el paso. El burro Prieto lanza el humo de su puro, símbolo de sombría en el rostro del Tarzán. Ese mismo humo es un velo ante la golpiza que propinan al padrote, representada sobre una pared en sombras chinescas. En su reencuentro con Tarzán en su nueva vida, el comandante ha cambiado el puro por un escuálido cigarrillo. El burro pretende que Tarzán siga siendo su ahijado, que robe para él a cambio de protección. Javier Lira, que antes explotaba a las prostitutas, se convertiría a partir de ese momento en la puta del comandante. El discurso interior del protagonista se pliega a un trágico. Reprocha a los dioses su abandono ante sus propios intentos fallidos por rehuir al mal. Sin embargo, al lado de ese destino sistémico, hay otro que atañe a un estado interno. En un momento dado, Tarzán es enviado preso a las Islas Marías, en donde traiciona la confianza de su jefe, el cabo Pantoja, al relacionarse con su esposa. En esta cinta noir, ella, la fan fatal, es tan solo un reflejo del infortunio que el protagonista trae dentro de sí. Es el símbolo encarnado de la predestinación interna, de los valores macho-patriarcales interiorizados que van forjando un proceso de autosubyugación, de servilismo y venganza, por el cual cae en la trampa una y otra vez. En realidad, no hay fan fatal. Esta aparece como un efecto de sus propias sombras, porque si Tarzán puede ser un sujeto recto, se tropieza y tuerce su camino, Lía no sabe dominar a la fan fatal que lo habita. Este apego a la calamidad, atraído por su propia conducta, marca la no distancia del poder, la adhesión a la dupla éxito-crueldad. Recordemos que la cinta comienza con un asalto a otro de los cobradores del banco, de cuyo itinerario Lira había informado al gallito, el dueño de un billar y cabeza de negocios sucios, al que nuestro protagonista sigue frecuentando, ya rehabilitado. El día de la embestida del burro Prieto es el gallito a quien Lira pide consejo sobre lo que debe hacer. Este personaje le sugiere fletarse, pues es la ley, y disfrutar de la protección que le ofrecen. No por coincidencia, el gallito usa una camisa estampada con círculos en hileras que asemejan cadenas. Estas cintas denotan la imposibilidad en la distancia entre el poder del Estado, la violencia, y una postura propia de los sujetos, la invención de su masculinidad particular. Los personajes masculinos que aspiran a trascender el machismo, a desprenderse de su fórmula contradictoria de ídolo infractor, son abandonados de todas formas por el padre autoridad que al aseguraba protegerlos, como sucedió con los estudiantes y con la prensa crítica durante el gobierno de Echeverría. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.